Y finalmente nos vamos hasta el barrio Mitain, de Reduto San Lorenzo. Resulta que una cuadra entera queda bajo agua. Una cuadra entera queda bajo agua, como una especie de, como ellos mismos dicen, una especie de latona o palangana, nos volvimos acá en nuestro barrio, dicen. ¿Tiene que llevar mucho para que pase eso? No, con cualquier tipo de lluvia ya queda. Pasa que la calle Amambay, la calle Asfaltada, allí en esa cuadra hay una intersección de dos pendientes. Y no corre el agua, queda. Ayer, mira, anoche, estábamos observando y ayer a la tarde ya no hubo lluvia intensa. A la mañana tampoco, fue a la madrugada, hubo lluvia intensa. No fue un diluvio tampoco. Tampoco, ¿verdad? Y quedan con esto 32 familias prácticamente aisladas. Incluso nos dijeron de que nosotros tenemos que incluso hasta construir camas de dos pisos para que no podamos dormir arriba y que no podamos abandonar nuestras casas. Es decir, quedan con agua estancada, una especie de laguna allí en ese sector. No pueden abandonar sus casas por temor también a que se les robe. Entonces, nosotros, nuestra casa totalmente, a ver, las piezas quedan bajo agua. La parte huma queda con la humedad y hoy día con los mosquitos, alimaña. Es decir, con eso están conviviendo esta gente las veces que llueva. Pero, rojo, las conexiones eléctricas también. Totalmente, claro, el peligro, sí. Porque las casas o cualquier tipo de objeto puede estar ahí electrificado y uno no se va a poder dar cuenta. Sí, y así queda. Entonces, piden a las autoridades municipales, sobre todo de la Municipalidad de San Lorenzo, que urge, ¿verdad?, una solución real, una solución no así temporal, sino una solución definitiva al problema que ellos están teniendo en ese sector. Cada vez que hay pronóstico de lluvia y compañía, decían, estos niños, nosotros quedamos ya en zozobra pensando qué es lo que puede ocurrir, pero no sabemos la cantidad de agua que pueda caer, nos decían los vicinos que ya vamos a escuchar. Este agua que vino así inundó demasiado. Llegó a, prácticamente, a 32 casas tan afectadas en esta cuadra. Y el agua llegó impresionante. Ahora la mayoría de la gente están bajo agua. Hay gente que ya se mudaron porque ya no pueden más. Es como una palangana prácticamente. Exactamente, exactamente, es una palangana que viene de los cuatro vientos el agua para acá y no tiene salida. Ya nos sentimos muy preocupados porque acá la gente, o sea que este, este, yo hace 40 años que estoy acá y yo creo que es la cuarta vez que así llovió y así. Así, y este dura casi un mes, un mes y medio el agua acá. Entonces, y ahí la puerta, a verlo, me está ya, oye, prepara para estar. La mayoría de la gente en la jupacuera es como ellos en los pisos, ladrillos, haría mal. O para dejar la humedad, o para dejar la humedad. Aparte que acá tenemos una USF, un puesto de salud sería, y nuestros pacientes no están pudiendo llegar bien, no están cómodos, los mosquitos abundan. Ahora tenemos invasión de mosquitos, por ejemplo, ¿verdad? El mal olor, es insalubre, y estamos mucho tiempo así. Sí, sí, porque agua estancada está molando. Así mismo, agua estancada. Es bastante insalubre para todos, para nuestros niños, sobre todo, que están ya sufriendo las consecuencias ahora mismo con respecto a tu salud. Y bueno, con esto, lo que tuvimos noche y madrugada, ¿verdad? Un lunes un poco más tranquilo, ¿verdad? De lo que habitualmente es. Quizás por la inclemencia misma del tiempo, ¿verdad? Que nos da para salir mucha humedad. Y imagínense cómo viven estas personas, estas familias, 32 familias afectadas nos dijeron por el tema de que el agua está estancada, no corre, y así están viviendo y anuncian más lluvias, al menos en estos días incluso. Y lo que van a pasar todavía en el invierno. Y gente alérgica como yo, por ejemplo, no podemos en esta humedad estar así porque es terrible, terrible lo que se puede sufrir. Ojalá que las autoridades hagan caso de estas quejas de los vecinos. Bueno, Rolfo, dentro de toda una jornada tranquila, aguardemos hoy a ver qué pasa con el movimiento que va a haber post superclásico en Durán.